¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy extraño que puedan vencer esa formación Pero bueno, se lo voy a tomar como verdadero Entonces, teniendo eso en cuenta Estuve jugando Y les voy a traer otra forma de jugarlo A ver, esto no me sirve Dame lanceros O guardianes Algunos de esos Bueno, al final Vamos a tener que jugar así Entonces Lo que vamos a jugar va a ser guardianes Vamos a aprovechar que los guardianes han sido buffeados hace poco Ahora tienen mucha más salud máxima Así que vamos a hacer uso de eso Junto a los lanceros Vamos a transformar a un lancero en un guardián Y vamos a aprovecharnos de toda esa salud extra Y bueno, el daño va a estar específicamente cayendo sobre La lanza de Silong Va a caer todo sobre ahí Va a ser un poco complicado Supongo El inicio Porque no me ha salido la Silvana Tengo como preferencia Comenzar con la Silvana Voy a... Esto supongo que lo voy a meter de nivel Refrescamos Bueno, me sale Triple Akai Bueno, me sale de ahí un Triple Akai por la cara Lo voy a mantener así Esto lo voy a bloquear No sé si la voy a ganar Por las dudas lo dejo bloqueado Y bueno, vamos a aprovechar esto Porque Fíjense de que ya con el Akai Lo podríamos llevar a dos estrellas Esta persona también lo tiene al Akai a dos estrellas Así que cuidadito con eso Y pareciera que ganó el tiempo suficiente A ver si la podemos matar esa Wanwan Perfecto Murió la Wanwan Y ahora queda esa Akai dos estrellas Que tiene un aguante espectacular Tiene un aguante Ok, quedó uno versus uno El vale Y esta la ganamos Perfecto Una última y por ahí Esto no hace falta que lo bloqueemos Compramos todo Nos van a dar ahora El... La sinergia de guardián Esto está muy bien, eh Ya estamos teniendo Esto va tomando color Me compro esto ¿Cuánto nos quedan de los Akais? Nos quedan 14 Esto hacemos así Perfecto Nos quedan 14 Akais Gente 14 Akais A ver, siguiendo eso Imagino que voy a tener que Seleccionar la runa de presupuesto ajustado Porque Voy a tener que quedarme en bajos niveles, eh Necesito esa reducción de oro Al valor de uno Para no gastar tanto oro En las refrescadas Voy a... Voy a estar necesitando eso Bueno, esta persona no sé que está jugando Pero Te aseguro que eso No le va a servir demasiado Acá veo algunos que están jugando con Oficina Mística Eh... Río Cadia Ok Ahí ya hay un problema Ya Se están llevando muchos Akais Así que Imagino que el Akai Lo vamos a tener que Ir olvidando, ¿no? Me parece que sí Me parece que lo vamos a A dejar de lado el Akai Porque si se lo van llevando Ya es un problema Muy, muy grande Voy a llevar esto Hay un Harper ahí Que se llevó al Moskov Imagino que si se lleva al Moskov Estará buscando Activar Eh... ¿Cómo se llama esto? Estaría buscando Activar Lo que es Príncipe Esto Lo ponemos así Bueno, entonces ¿Cuántos Guardianes tenemos? 12 16 12 Pandas A ver 12 Pandas No es poco igual Eh... 12 Pandas Podemos encontrar 12 Pandas Se puede encontrar 12 Pandas Lo que sí me estaría faltando Es Silvana Para poder activar Lanceros Después nos faltaría También la Hilda Con Hilda Podríamos tener Eh... Lo que es Activado Ventureros del Norte Ir ganando Oro Extra Todo eso Me vendría Muy, muy bien Y acá Perfecto Bien 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 Eso está Súper, súper bien No voy a gastar Demasiadas monedas acá Creo que voy a dejar Eh... Así quietito Sin tocar nada Miento Voy a mentir Ya Comienzo mintiendo Voy a utilizar acá Podemos activar Lanceros Y también podemos Activar eso Eh... Voy a llevar un Revitalizar Ahí estamos Ahí está Prefiero el Revitalizar No sé ustedes Pero Me parece que El Revitalizar Está muy bien Ya que estamos Llevando guardianes Vamos a darle Un poco de Soporte A mis A mis Guardianes Que se vayan Regenerando Cuando tengan Poca vida Eso mismo De eso Estaba hablando Perfecto Otra victoria Para casa Otra victoria Ahí se Moskov A ver Acercate No te muevas Demasiado Bien 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 Estamos en Racha Gente Todavía tenemos Una victoria Perfecta Tenemos 100 Puntos De salud Y acá Nos toca Tesoro Tesoro Del océano No gracias Espasión Limitada Presupuesto Ajustado Nos dieron Ahí la bendición Del guerrero Pero Vamos a Olvidar eso Porque Nosotros Queremos Al Acá Fíjense Hay 11 Esto refrescamos Esto por acá Esto así El Alfa Lo vamos a terminar Vendiendo Una vez que Lleguemos a la Silvana A dos estrellas Vamos a vender Al Al Alfa Y acá Nos dan Me llevo Esto Bien Tenemos De pasiva Por el momento Bandido De oro Así que Por el momento Solamente Podemos ganar Monedas Extras Pero Nada más Esto Nada Acá Hay Poder Mágico De regeneración Eso no Eso no Me sirve Podemos Hacer Esto por acá Esto así Esto acá Bien Ahí vamos Bueno Mi Alfa Mi Alfa Se pasea por todo el mapa A ver Alfita Si Vamos Vamos Despertando Alfa Hay que Hay que Despertar un poquito Estaba medio Dormido El pobre Se paseó Por todo Y No sabía Para dónde Atacar Bien Hay que Eliminar Cuanto antes A todo lo que es Oficina Mística Los Oficina Mística Nos van a traer Problemas Ya Lo he jugado Y Les aseguro Que Oficina Mística No va a ser algo Que quieran enfrentar Al menos Con esta formación Claro Llevamos la silvanita Vendemos al Alfa Colocamos esto Por acá Esto por acá Perfecto Esto así Bien Me encanta Entonces Refrescamos El Alfa Lo vendemos Esto compramos Otro Akai Akai sube Akai sube A 3 estrellas Y ya Tenemos Un problema Menos Ya empezamos A tener Un héroe 3 estrellas Gracias A presupuesto ajustado Por eso les digo Que Iba a venir bien El presupuesto ajustado Como les dije al comienzo Con ese presupuesto Podemos Comprar Al Akai Creo que Con esta estrategia Presupuesto ajustado Viene Muy Muy Bien Eso sí No sé si Es tan bueno Como para ignorar Lo que es Bendición del guerrero Pero Bueno A veces hay que Sacrificar cosas ¿Verdad? Refrescamos Nada Inmunidad al control Esto me sirve Ajá Esto también Reducción de daño Por lanzamiento No gracias Esto es perfecto Y Por ahora Tenemos Una lolita Que tiene Un Guardián Por dos Así que Colocando A la Hilda Colocando A Hilda Ya podríamos Tener Entonces Guardianes Al máximo Estamos muy bien Esa ultimate Del gore Este gore Lo vamos a mandar Para su casa También Obviamente Porque Este gore A ver Travieso El gore Travieso Estaba Travieso Estaba Travieso Tranquilo Gore Me compré Acá El silón Por las dudas Me lo compré Por las dudas Quizá Tengamos Que darle Velocidad De ataque A la Silvana Entonces Si ya nos Toca Un por Dos Si ya nos Toca Un por Dos De lo que Es Guardianes Ya nos Ya al menos Vamos a gastar Menos Esperen Ese bastón Dorado Déjenmelo Gracias Bastón Dorado Entonces Acá nos Da Poder Mágico Y fuego De dragón No Eso No Esto Bien Entonces Ya tenemos A Silvana A tres Estrellas Esto Por acá Y esto Así Entonces Que pasivas Tenemos Tenemos Inmunidad Control Durante 18 Segundos Podemos Ganar Oro Con un 2.5 De probabilidad Y Conceder Un escudo Ok Nos faltaría Entonces Únicamente El de Golpear A distancia Acá voy a Juntar Oro Si Acá ya no Voy a Refrescar Más la tienda Me voy a Dedicar A juntar Oro Necesito Encontrar A la Hilda Estoy Perdiendo Oro Extra Porque No tengo Activado Lo que Es ¿Cómo Se llama Esto? Aventuros Del Norte Al no Al no Tenerlo Activado Estoy Perdiendo Oro Muy Muy Valioso Podría Estar Ganando Por 2 Constantemente De Monedas Extras Que Lástima Pero bueno Tenemos Todavía Victoria Perfecta Nadie Nos puede Vencer Así Que Por un Lado Mal Pero Por el Otro Lado Muy Bien Esta Persona Que Está Llevando Ok Está Llevando Tiradores Es Posible Que Me Enfrente A Él No Es Muy Probable Es Muy Muy Probable Es Muy Probable Nada No No Al final No Ok Ok Me sirve Porque No me sentía Todavía Preparado Creo Que Necesitamos Tener Guardianes Al Máximo Para Esa Persona Esa Persona También Está En Racha Está Teniendo Victorias Perfectas Entonces Necesito Recibirlo Bien Necesito Estar Un Poquito Más Completo El Equipo Un Poco Más Completo Necesito Golpear A Distancia También Con Silvana Creo Que En Este Momento La Silvana Se Expone Demasiado Cuando Obtengamos La Pasiva De Golpear A Distancia Vamos A Tener Ya Todo Completito Bueno Y Además De Los Guardianes Tener Tenerlo Al Máximo Que es La Intención Entra Grandiosa Los Hacemos Lejos Ok Esa Podría Estar Buena Los Guardianes Obtengan Un Escudo Igual El 30% Vamos Con Escudo Desafiante Y Acá Ponemos Esto Así Y Esto Así Bueno Entonces Tenemos Escudo Desafiante Así Que Cuando La Salud Baje Por Un 30% Este Por Debajo Del 30% Vamos A Tener A Ver Como Se Llaman Si Que Es Lo Que Hace Dice Los Guardianes Obtengan Un Escudo Igual El Es Mucho Está Bueno Está Muy Muy Bueno Esto Por Acá Esto Lo Mejoramos Déjeme Mirar Llevo El Bastón Y Me Llevo Un Casco De Guardian Esto Por Acá Esto Por Acá Esto Así Y Esto Así Refrescamos Por Acá Esto Me Sirve Y Esto También Bueno A ver Esta Persona Está Llevando Lo Que Es Uno De Los Peores Counters Que Puedo Tener Oficina Mística Yo Les Dije Que No Van A Querer Enfrentarse A Ellos El Daño Explosivo Que Nos Hace La La Caura Realmente Es Algo A Tener En Cuenta Da Un Poco De Miedo Pero Creo Que Teniendo Este Escudo De Los Guardianes Es Otra Cosa Ese 30% Cuando Nos Hagan Daño Esta Nos Esto Lo Le Veríamos Y Nos Da Lanceros Por Dos Así Que Ahora Tenemos Lanceros Al Cuatro Me Sirve Me Sirve Gente Sirve Muchísimo Vamos A Refrescar Llevamos A La Hilda Dos Estrellas Y En Este Momento Voy A De Refrescar Y Vamos A Juntar Monedas Así Es Vamos A Juntar Un Par De Monedas Porque Lo Que Necesitamos Es Aumentar De Nivel Y Tener El Porcentaje De Héroes Azules Al 40% Así Nos Aparecen Las Hildas Y Nos Aparecen Los Velerix Estamos Necesitando De Ellos En Este Momento Tenemos 25 Mil De Vida 25 Mil De Salud Estamos Muy Bien Estamos Muy Sólidos En La Partida La Van La Están Pasando Mal Los Rivales La Están Pasando Mal Fíjense Que Oficina Mística Tiene Tiene Daño Tiene Varias Tropas A Nivel 3 Así Que A No Confiarse Yo ¿Cuánto Tengo De Poder 129 Y La Ángela Tiene 90 La Saki Tiene 66 Ok Saki Acá Me parece Que Cae Me parece Que acá La Saki Va a Caer Esto Poder Mágico Eso No Congelar El Enemigo Tampoco No Es que Congelar El Enemigo No Me No Me Sirve Ok Nuevamente Contra Bueno Me Sirve Ese Es el Espejo No Ok Hay Que Reducirle El Máximo Daño Posible Esta Persona No Tiene Que Llegar A Late Porque Si Llega Late Es un Problema Perfecto Fíjense Que igualmente Me hizo Daño Solamente Me quedaron Cuatro Tropas Y Teniendo en Cuento La salud Máxima Que tienen Los Guardianes Es Mucho Daño A ver Que se Deciden Ustedes Que se Van a Llevar Bueno Me llevo El espacio Extra Entonces Aquí Vamos a Colocar Al Río Cadia Vamos a Colocar A La Lu Chi Pondríamos Acá A Lu Chi Actuaríamos Río Cadia Pero Tranquilamente Podríamos Estar Pensando En Activar Podríamos Hacer Esto También Y Tener Lanceros Al Máximo Y Tenemos 40% De Apareción De Héroes Azules Así Que Es El Momento De Aprovechar Bueno Ok Me sirve 6 Y 6 Tenemos 6 6 Lanceros 6 Guardianes El Objetivo Principal Era Tener A Los Guardianes Al Máximo No Los Lanceros No Pero Lo tomo Lo tomo No hay No hay Problema Me sirve Me sirve Igualmente Muerto El Ahí Está Perfecto Muerto De Cuajo Que No Quede Vivo Por La Duda Nunca Sabemos Si Se Puede Fortalecer Más Adelante Entonces Esto por Acá Quitaremos Al Alfa Esto Lo dejamos Acá Esto Así Esto Lo retiramos Por el Momento Refrescamos Ok Valerick Sube De Nivel Ahora Estamos En el Mejor Momento Para Los Héroes Azules Tenemos Un 40% De Héroes Azules Reducción De Daño Por Lanzamiento Ahí Me Están Ofreciendo A Un Eh ¿Cómo Se Llamas? Me Están Ofreciendo A Eh Al Tigreal Se Me Va El Nombre Ok Acá Parece Que Si Le Ganamos Si Le Logramos Ganar Ya Nos Quitamos De Encima Nuestro Peor Enemigo Y Si Pareciera Que Si Matamos Al Fantasmita Y Se Le Muere Ok 19 De Daño Y Nos Quitamos De Encima A Nuestro Peor Enemigo Entonces Ya Pasamos A La Final Esto Refrascamos Congelar Enemigo No Me Sirve Cambiamos Esto Por Acá Esto También Reducción De Daño De Lanzamiento Tampoco Y Esto Lo Dejamos Así Quiero Ver Que es Lo Que Tiene Esta Persona Tiene Tiradores Lo Único Que Me Puede Perjudicar Es Que Obtenga Espada Filo Desesperante Si Obtiene Eso Estamos En Problemas Pero Si No Estamos Bien Caso Contrario Estamos Bien Eso Muy Bien Nos Llevamos Un Meteoro Y Garras De As Rango De Este Este Me Sirve Aumentamos El Rango De Ataque Esto Sube De Nivel A Es Si Encontramos Algo Ahí Estamos Eso Perfecto También Esto Por Acá Esto Ahí Ahí Andamos Entonces Este Tiene Una Kai A Nivel Uno Así Que Es Probable Que Es Akai Nivel Uno Sea La Pieza Más Fuerte Ok Ok Nos Llevamos La Victoria Gente Nos Llevamos La Victoria Porque Esa Wanwan No Va A Poder Hacer Nada 28 34 De Daño Y Nos Llevamos La Victoria Ahora Si Gente Ahora Si Que Me Dicen Le Gusto Esta Formación O No Le Gusto Victoria Perfecta Super Victoria Perfecta Con Nuestro Amigo Silón Cuando Guardianes Y Lanceros Ustedes Vieron Que La Salud Máxima De Silvana Era Por Encima De 25 Mil Y Podíamos Hacer Bastante Cosas Malas También Les Tengo Que Advertir Que Los Oficina Mística Van A ser Sus Peores Enemigos Pero Que Sinergia No Tienen Enemigos Nos Quedamos Con 187 Puntos De Poder Y El Segundo Lugar Con 121 Puntos De Poder Entonces El Fachin Quedó Con 110 Estaba Jugando Con Oficina Mística Y Junto Fíjense Con La Habilidad De Transfigurar Yo Lo subí Hace Un Vistazo Para Saber Cómo Se Juega Eso Es Una De Las Maneras Más Fáciles De Leverear A A Tres Estrellas Y Menos Mal Que Nos Quitamos De Encima Pronto Pronto A Esa Ángela Porque Todavía Tenía Por Ejemplo Al Estes A Nivel 1 Tenía La Kaur A Nivel 1 También Tenía Ahí A La Yabusa A Nivel 1 Entonces La Tuvimos Fácil El Que Quedó En Segundo Lugar Tenía Dos Brodies Intentó Completar La Sinergia De Río Ocadia Como Pudo Pero Claro Si vos Me Pones En Juego Tenía 6 Guardianes Y Tenía 6 Lanceros La Tenía Muy Difícil En Los Rivales Y Entonces Nos Llevamos La Victoria Espero Que Esta Formación Si Les Guste Y Osea Igualmente Hay Fallas Si Yo Creo Que Al Final Del De Otras Partidas Que He Jugado Donde He Quedado Segundo Lugar Y Pero Bueno Es Velo Del Canal Ha Jugado Con Esta Maravillosa Sinergia Entonces No Le Quiero Robar Créditos También Le Quiero Mandar Saluditos A El Porque El También Fue Uno De Los Que Me Ha Inspirado En Jugar Esta Maravilla Y Esta Cochinada A su Es Así Que Nada Gente Me Voy Despidiendo Espero Que Les Haya Gustado No Se De Suscribirse Dar Like Síganme Comenten Por Favor Les Pidiendo Que Si Pueden Les Pido Por Favor Que Vayan A Tik Tok Y Me Puedan Seguir Por Ahí También Para Poder Llegar A Los Mil Seguidores Y Poder Hacer Transmisiones Por Ahí Ustedes Saben Que Actualmente Solamente Podemos Hacer Transmisiones Por Youtube A Partir De Las 21 Horas Jugando Al Ajedrez Así Que Si Quieren Pasar Por Ahí Me Mandan Ahí Un Saludito Y Ya Nada Más Que Decirles No Me Extiendo Más Nos Vemos Gente Hasta La Próxima Chau Chau Tiene Inmortal Y Se Hace Eterno Matarlo Es Eterno Poder Matarlo No Puedo No Puedo Matarlo No 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 Llego No Llegué A Tener Un Gordo Dos Estrellas No Llegué A Tener Al Gordo A Dos Estrellas Tengo Oráculo Y Aún Así Tengo Oráculo Tengo Oráculo Bien Así No Le Puedo Ganar Gente Tengo Oráculo Que Tengo Oráculo Hermano Tengo Oráculo No Puede Ser 63 De Defensa Física Tengo No Le Puedo Ganar No Le Puedo Ganar No 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 Que Es Esto Gente Tengo